Antes de la pandemia, antes de que arrancara en realidad el aislamiento, vieron que en Neuquén tuvimos la primera cuarentena que fue el aislamiento y que era más la preventiva y después ya vino la suspensión de todas las actividades. Durante los días, los primeros días de marzo, en Neuquén estuvo su ley caesnal y dio una charla y después hizo una intervención, es una obra que se llama Un país de mujeres en la calle, eso lo hizo en un merendero de Levita, de la agrupación Levita, de la CETEP, en Neuquén capital. Nosotros registramos esos momentos, así que hoy más que pertinente compartir con ustedes este increíble trabajo teatral que realiza su ley caesnal cuando estuvo en Neuquén y nos brindaron esa posibilidad. 36 Sofía, de la CETEP, en Una guagua y Neuquénicas de la CETEP No me quiero en autos sin patente en combis del horror en camionetas blancas No me quiero en fotos No me quiero en la morgue No me quiero en cifras que no le importan a nadie No me quiero a merced de ninguna policía haciendo la vista gorda de lo que pasa y acá no ha pasado nada No me quiero ardiendo la carne quemada, el asesino libre, los mierdas de siempre No me quiero zafando No me quiero con suerte No me quiero teniendo que explicar la minifalda, el horario, los amigos No me quiero calladita a la concha de tu madre No me quiero vos también ¿Qué quieres que no te violen? Sí Que no me violen quiero No quiero más ser la carne de este cañón de impunidad No les debemos nada y nos están debiendo mucho Nos deben la justicia Nos deben dignidad y explicaciones Nos deben Araceli Nos deben Cielo López Nos deben María Cash Nos deben Lucía Pérez Nos deben María Soledad Nos deben todas las que nos salen en la tele Las que nadie busca porque no tienen a nadie Las pibitas que ayer limpiaban vidrios y hoy están en alguna whiskería Las desaparecidas de hoy Las negras de mierda Las putas del comisario Las que salían del colegio Las violadas por uno, por dos, por treinta Nos deben señores Y mientras sigan en deuda Seguiremos en la calle Esas hojitas que ustedes tienen ahí que vamos dejando por todas partes Son para que ustedes escriban lo que crean que deba ser dicho porque son las que yo llevo por todas partes diciendo sus palabras Lo que ustedes crean Y son hojitas así nomás a propósito Porque nosotras hablamos como podemos con lo que tenemos A veces es en una hoja de papel A veces es en una fiscalía A veces es en la puerta de un baño de estación de servicio como me ha tocado ver que el mes pasado estoy viva que llevan a La Rioja Hablamos como podemos Escriban lo que quieran compañeras porque yo lo voy gritando por todas partes No fue en casa Fue en la calle Siempre es en la calle Y más de 70 años después Ese mismo congreso fue testigo de las barbaridades expuestas sobre la mujer respecto a la ley del aborto Hay casos en los que Hay casos en los que la violación no es violenta Urtubea y Salta Legalizarlo es reconocer lisa y llanamente El fracaso del Estado El Estado fracasa y falla cuando abandona a las mujeres Cuando permite que se mueran como perros En la más absoluta clandestinidad Un senador votó en contra diciendo que le hubiera gustado poder escuchar la opinión de la gente Dos millones de mujeres recontra cagadas de frío abajo de la lluvia durante toda la noche no fuimos suficiente opinión parece Otra senadora votó en contra porque no tuvo tiempo de leer el proyecto era muy largo Regisla sobre mi cuerpo Decide sobre mi salud y mi futuro En 1947 nos acusaron de tener un cerebro pequeño e incapacidad para votar al estar está notada dotadas de sentimientos en exceso que pudieran influenciar su accionario decisiones En 2018 nos compararon con marsupiales y perritas En 2020 somos las mismas del 47 En la misma calle frente al mismo congreso con esos mismos sentimientos en exceso y no nos vamos a retirar No tengo las cifras exactas ahora mismo la verdad que no Pero me pregunto cuántas muertas más cuántas pibas más que se nos mueren en brazos en la villa a mí no me lo contó nadie Yo las vi Se nos mueren en brazos Cuántas que no sabremos nunca porque no figuran nunca en ningún lado las de siempre Las pobres Las villeras Las que pagan con su propia vida los platos rotos de un estado roto Que sepan cuidarse O moríte de sangrada puta bien que te gustó coger Y si me gustó coger ¿Cuál es el problema? ¿Se evaporan mis derechos? Tengo que renunciar a la potestad sobre mí misma ¡Háganse cargo! Lo que verdaderamente indigna somos las mujeres en la calle decidiendo exigiendo derechos yo que me los sé de memoria uno por uno y muchas de las que están acá también Tenemos la obligación de despertar a las que no de abrazarlas y las que no nacieron todavía gracias a nosotras van a nacer sabiéndolo Ese es el verdadero peligro para este mundo Las mujeres cuestionando todo Las villeras organizándose levantando la cabeza reclamando derechos barriendo con siglos de opresión negándonos rotundamente a este disciplinamiento al que pretenden someternos ¡No señores! Lo digo porque lo hacemos a escondidas llenas de miedo y de fantasmas lo digo porque el silencio y la clandestinidad se convierten en algo espantoso que te rompe el alma Lo digo porque no quiero que duerman a ninguna como me durmieron a mí Lo digo porque basta Son muchas desangrándose Y es mucha pero mucha más la hipocresía Los embriones que defienden tanto pierden interés ni bien llegan al mundo porque ya está Ya defendí la vida como Dios manda Ni hablar cuando el embrión cumple 14 años y con la panza vacía te roba el celular ¿Lo siguen defendiendo? ¿O piden pena de muerte? ¿O celebran al villero baleado en una esquina? ¿Qué vida están defendiendo? El embarazo que interrumpí de haberlo continuado me hubiera importado a mí asunto mío mi sangre Aborté y también fue asunto mío Y también fueron mi sangre y mis dolores y mi hemorragia y mi vieja temblando de miedo bajándome la fiebre y mi terror a morirme Y a dónde voy si eso me pasa ¿Quién me protege? Hoy 25 años después la respuesta sigue siendo la misma Nadie y yo no soy yo no soy ninguna incubadora no soy ninguna criminal no soy ninguna puta en el sentido que ellos le dan esa palabra porque si elijo entonces puta peor que puta soy mujer estoy organizada y encima se me ocurre venir a decirte que a mí se me respeta No nos vamos a cansar No nos vamos a callar No nos vamos a quedar en casa Nos llaman asesinas ¿Qué? Me importa Yo tuve la suerte que muchas no tuvieron Por eso salgo a la calle porque tuve suerte Ni asistencia ni contención ni un sistema de salud que me amparara Pura suerte Yo hablo tres idiomas Salgo por las que no saben escribir Yo cojo con quien quiero cuando quiero Salgo por las Callate y aguantá Suena horrible pero agradecí que me haya reventado a golpes Fue la única manera de interrumpir el embarazo Maúr Cartagena Colombia Que se sepa Aborté En la villa Tuve una hemorragia terrible Cinco días internada Cuatro transfusiones No puedo tener hijos Moira Bursaco Buenos Aires Que se sepa No sé ni lo que tengo que decir Me tienen hace tres horas esperando Gracias por acompañarme en mi agonía María Isabel Ríos desde la comisaría de la mujer en Buenos Aires Que se sepa Me dijo que si gritaba iba a matar a mi hermanita Me dolió mucho Tenía ocho años María Chubut Que se sepa Decirle a las demás que se sale Zule De toda esta mierda se sale Blanca Benítez Buenos Aires Que se sepa Soy Claudia Caratú Mamá de Eliana Yelén Domínguez Asesinada en Mar del Plata el 2 de abril de 2018 Solo por no querer estar más con él La apuñaló frente a sus hijos Que se sepa De tu calle a la mía compañera Ahí nos encontramos Es ahí donde hay que estar Julia Ruiz San José de Costa Rica Que se sepa Daniela Carrasco Artista chilena Violada y torturada por carabineros colgada de la reja de un parque en Santiago de Chile María Soledad Morales asesinada en Catamarca a los 17 años por los hijos del poder Que se sepa Cielo López violada y descuartizada y tirada al río como una basura en la ciudad de Neuquén Que se sepa Cara Selly Que se sepa Micaela Que se sepa María Cash Que se sepa Karen Álvarez Que se sepa que las nombremos para siempre porque nos faltan para siempre y pensar que nos criaron para pisarnos la cabeza entre nosotras ¿No? Guarda con las minas que son envidiosas Guarda que se cagan entre ellas Guarda que donde hay minas hay quilombo Guarda nada Eso también es patriarcado Porque la realidad es que cuando yo falto la otra sale a la calle con mi foto y grita mi nombre y acompaña a mi mamá La otra aprendió a la fuerza las mismas cosas que yo Aprieta las llaves de su casa en manos igualitas a las mías ¿Eh? Traspirando el mismo miedo Cruzando las mismas avenidas porque son las 3 de la mañana para ella y para mí y la vida se nos va tratando de alcanzar la cerradura La otra ya se cambió de ropa para no andar provocando como me he cambiado yo como nos cambiamos todas y de todas maneras la violaron y de todas maneras le dijeron barbaridades a los 11 a los 12 y a los 13 y se la siguen diciendo La otra sabe que pudo ser Micaela Entonces es como yo sé perfectamente que pude ser María Soledad y entonces soy que sepan que hice dedo que anduve sola que salí con cualquiera que fui actriz mucama vendedora de zapatos inmigrante ilegal porteña sudaca y peronista que se revare que se revare seguí de largo y los volví a abrir y merecía respeto si la justicia es machista que sea feminista que sea feminista la memoria no se puede marchar desde la morgue ni desde el hospital no se puede no se puede yo todavía tengo fuerza ovarios corazón salgo por la que quiero mucho salgo por la que a lo mejor me parece una pelotuda salgo por la que sale conmigo salgo por la que se queda en casa salgo por la que pinta paredes por las que no las pinta salgo por la católica por la tea por la evangelista por la pañuelo verde por la pañuelo celeste salgo por todas salgo por vos por vos por vos por vos por vos porque salir por vos es salir por mi y salir por mi es salir por todas y lo único que yo sé la única certeza que yo tengo es que gracias a nosotras en la calle hoy mañana este va a ser un país más justo más humanitario y mucho menos hipócrita para un montón de pibas para las que van a venir y en memoria de todas y cada una de las víctimas de violencia de todas las violencias no solo la de género la del estado la de la justicia la de la policía la de la clandestinidad la de la iglesia hubieron miles que dejaron la vida para que nosotras podamos gritar como estamos gritando y no nos vieron gritar no nos vieron votar por ejemplo no importa Eva no nos vio votar y estamos votando y porque sé cuánto cuesta porque sé cuánto lastima muchas veces esto de poner el cuerpo todos los días un día atrás de otro atrás de otro atrás de otro porque sé de miedo porque sé de frustración porque sé de impotencia nos digo y nos repito compañeras estamos forjando futuro y dignidad estamos dejando huella en miles que no nacieron todavía pero sabrán quiénes fuimos qué hicimos cuánto costó sabrán de esta revolución y de esta ley que se va a ganar donde se ganan todos los derechos en la calle hoy somos las nietas de todas las brujas que no llegaron a quemar mañana seremos las abuelas la memoria la inspiración para las luchas que vendrán porque vendrán los próximos pañuelos hoy somos para que sea porque si los derechos que yo tengo no los tiene la de al lado entonces no son derechos son privilegios y yo privilegios no quiero yo quiero un país más justo nos vemos en la calle muchas gracias gracias